¿Qué tal? Mi nombre es María Alejandra Carnajía y hoy en 60 segundos para la estrella de Panamá tenemos el diputado José Muñoz. Diputado, crisis en Venezuela, ¿se amerita una invasión? No. ¿Lei de educación sexual, a favor o en contra? En contra. Del 1 al 10, ¿cómo evalúa la justicia panameña? Siete. ¿Los políticos respetan la veda electoral? Quedó demostrado que no. ¿Proceso de Ricardo Martinelli, judicial o político? Más políticos. ¿Corrupción en las bolitas, percepción o realidad? Realidad. ¿Y da? ¿Considera usted que se debe privatizar? No. ¿Pacientes panameños con vellas, olvidados o marginados? Marginados. Con usted, María Alejandra Carnajía en 60 segundos para la estrella de Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!